¡Hola camaradas! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo que hace mucho que no he grabado. ¡Feliz año nuevo a todos! Y antes de empezar con el vídeo, tengo que decir los motivos por los cuales no he grabado. Lo primero, porque últimamente estoy un poco desanimado a la hora de hacer vídeos. Bueno, lo que tiene la vacación navideña, es que tengo mucho trabajo y demás. Y también, pues, ciertos motivos también, porque he estado enfermo, he estado dos semanas enfermito. Pero hice un esfuerzo para hacer el vídeo del 28 de diciembre, que agradezco que os haya gustado. Quitando a la gente que no ha apreciado que era una broma. Y mira que lo digo al final y mira que lo he cambiado en el título. Da igual. Pero aún así, agradezco el apoyo y aprecio, pues bueno, que hayáis visto el trabajo detrás que hay dentro de ese vídeo. ¿Ok? Pero bueno, ya estoy bien. Intento a volver al ritmo. Seguramente cuando acabe los reyes, que ya dejaré de trabajar tanto, pues me pondré a ello. Y poco más. Así que la cosa vamos a ver del Nintendo 10, ¿vale? Y de cositas que quiero transmitir aquí, aunque sea sin edición, para ver sobre ello, ¿vale? Vamos a hacer un poco un calendario de todo lo que ha ocurrido. Y por qué se está pensando en un Nintendo 10. Y cuándo creo que va a ser un Nintendo 10. Por cierto, me acabo de comprar esto, tengo que decirlo, ¿vale? No me han pagado. Pero sí que tengo que decir que el Brain Training me lo he comprado y está muy guay, ¿vale? Espero, si queréis un vídeo del Brain Training, decidme en los comentarios, ¿vale? Así puedo tenerlo en cuenta y demás. Y un buen me gusta. Y ya está, fuera spam. Vamos a ver el Nintendo 10. Vamos a ver el Nintendo 10 y vamos a ver un poco del calendario que siempre sigue Nintendo para hacer este tipo de eventos, ¿no? Siempre hay uno en primavera, lo que venía siendo febrero, marzo, o sea, en invierno, mejor dicho, antes de acabar el mes de marzo, por ahí. Entre enero y marzo siempre ha habido un Nintendo 10, ¿vale? Desde el inicio de Nintendo Switch, ¿vale? Que con la presentación de la consola en enero. Luego hubo uno en marzo por la salida de la consola y demás. Pero siempre se ha repetido el mismo procedimiento, ¿no? Nintendo 10 en enero. O direct mini en enero. Luego, en medio, puede o no haber un Nintendo Direct. En el caso del 2019 no lo hubo. Porque se atrasó en Nintendo Direct a febrero. Eso dicen las malas lenguas. O las buenas. Debido al retraso de Metroid Prime 4. Pero siempre la cosa ha sido E3, ¿vale? Y luego hemos tenido uno en septiembre. Y luego, en medio del siguiente año, enero, febrero, siempre ha habido un Nintendo Direct enfocado a un videojuego. En 2017 lo tuvimos de Xenoblade. En 2018 lo tuvimos de Smash. Y en 2019 no hemos tenido enfocado a un videojuego. Pero sí que hemos tenido un Indie World. Que, bueno, está bien tenerlo en cuenta, ¿ok? En medio ha habido un Indie Direct, ese tipo de eventos. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿vale? Luego eventos como Nintendo Labo, etcétera, etcétera. Bien. Ante todo esto, llevamos desde ese cimes en un Nintendo Direct y sin novedades de juegos de Nintendo Switch. El problema que tenemos en el caso de este año es que es un año especial. Y es el año en el cual hay consolas que van a salir por parte de otras compañías. Tenemos Sony con su PlayStation 5, que se está barajando que el lanzamiento, el anuncio más bien de esta consola vaya a ser el 7 de enero. Esto se está barajando. De hecho, se ha confirmado una especie de conferencia que siempre hacen todos los años y que aquí podía, bueno, mezclarse con la presentación de la consola. Y luego tenemos también Microsoft con su equipo Series X, que la han presentado a los The Game Awards de forma sorprendente. Ya sabemos cómo es, lógicamente sabíamos la fecha. Seguramente en noviembre la tendremos a la venta. Y que, la verdad, está bastante bien. Ante esto, Nintendo tiene dos opciones. Dos opciones clarísimas. Una de ellas. La primera, ¿vale? Y no es imposible. Y hay que dejarlo claro. No es imposible. No es una opción loca. Y es que saquen un nuevo hardware. Que saquen una nueva consola. De hecho, este año lo han hecho. Para incentivar la venta de Pokémon de otros videojuegos y también para que otras compañías compren consolas. Han sacado una versión más económica y más cercana a otro tipo de público, como es la Nintendo Switch Lite. Y yo creo que esa fórmula la han acertado. Es una posibilidad que yo siempre la he creído posible y que finalmente el tiempo me ha dado la razón. Entonces, cuando se oye el tema de una Nintendo Switch Pro, que es la teoría que se habla del nuevo hardware. Y mucha gente es muy negacionista. Yo recordaría que también fueron negacionistas con una Nintendo Switch Mini o Lite. Y que finalmente salió. Así que tenéis que tener en cuenta que no es imposible un nuevo hardware, ¿vale? Pero aún así yo creo que es lo menos probable. Que, repito, no es imposible, pero es lo menos probable. Mi segunda posición, que es lo que yo creo es que van a petarlo en cuanto a cantidad de software. Es decir, videojuegos. Pero yo creo que la estrategia de Nintendo se va a un poco repetir como más o menos nos tienen acostumbrados a principios de año, ¿no? Y esto es algo que deberían, no sé por qué coño lo hacen así, y perdón por la expresión, de dejarnos la mitad del año sin casi ningún juego. El año pasado es verdad que tuvimos Yoshi's Captive World, pero no es un título mayor. En 2017 sí que es verdad que tuvimos Zelda Breath of the Wild. Y en 2018 tuvimos Ayaneta, tuvimos algún port. Pero yo creo que la gente no busca ese tipo de juegos. Busca juegos tipo Animal Crossing, pero no solo un juego en seis meses. Busca más. Por ejemplo, en enero es verdad que hemos tenido Braintraining, pero no es un Ben de consolas. Para algunos sí, para la mayoría no. Luego tenemos también el Tokyo Mirage Seasons, que no deja de ser un port. Y también se está barajando otros ports. Sea la de Pikmin, sea la del Mario 3D World. Yo creo que son los dos más posibles. Pero, joder, yo creo que son más interesantes otro tipo de títulos. Unos títulos exclusivos, únicos, que solo aparezcan en esta consola. Pero Nintendo siempre ha destacado por dejarnos la primera mitad sin nada o con un juego. Y luego la segunda mitad con bombazos, ¿no? Entonces yo creo que aquí, yo creo que deberían centrarse sobre todo este año. Este año sí que hay que hacerlo más así. A mi pesar. Yo creo que deberían sacar juegos muy buenos para que la persona, ante la elección de comprarse una PS5 o comprarse una Nintendo Switch, pero tiene estos juegos, pues comprarse una Nintendo Switch y tener estos juegos, ¿no? Y ya sabéis que hay juegos ya confirmados y demás y cual. Para resumir, ¿vale? Necesita juegos. Juegos ya. ¿Vale? Necesita juegos, que ojo ya, de ahí un montón. Pero necesita anuncios de más juegos interesantes, nuevos, para que una persona se compre una Switch y no una PS5 o una Xbox que van a salir este año. ¿Ok? Entonces, ante esto necesitamos un Nintendo Diet. Sobre todo un Nintendo Diet enfocado de marzo para adelante o sobre todo de junio para adelante. O que anuncie juegos de 2020. Y ya está. Se van a su casa a dormir y a disfrutar del feliz 2020. Pero necesitamos un Nintendo Diet. Un Nintendo Diet que nos traiga juegos que muchos hemos pedido. Pueden ser a Google Master. Puede ser, por ejemplo, mucha gente está pidiendo. Mucha, ¿vale? Aunque vosotros yo sé que muchos pedís cosas de Nintendo. Pero mucha gente está pidiendo a un remaster de Nier. También hay gente que está pidiendo un remaster, un port del test de World que mucha gente no lo pudo disfrutar. También están pidiendo, oye, una segunda entrega de Super Mario Odyssey o The Reign of the Breath of the Wild 2. Yo creo que si uno de estos dos juegos cae a 2021, al año que viene. Por ejemplo, si Mario Odyssey no sale este año, una segunda entrega, suponiéndolo, vamos a tener Mario 3 de World. Y si no hay un Zelda nuevo este año, van a hacer un port. ¿Vale? O sea, van a tirar de los ports en los años en los cuales no saquen nuevos títulos, ¿no? Pues también la gente pide esos ports. Y luego también, lógicamente, están pidiendo juegos que sorprendan. Tipo Kingdom Hearts. Tipo, no sé. Cualquier juego que mucha gente le haga ilusión. Juega lo de forma portátil y sobre todo en Nintendo. Esto lo quiero enlazar sobre todo con el tema de varios juegos. Lo primero, Red Dead Redemption 2. Porque mucha gente está hablando de esta absurda tontería. Porque tengo que decirlo así. Gracias por la gai. Es que estoy en directo en Twitch. Esta absurda tontería de Red Dead Redemption 2 viene a Switch. Esto viene a que se ha visto una imagen del mando peo, ¿vale? Este famoso mando peo que no lo encuentro porque me han cambiado el cuarto. El mando peo de la Nintendo Switch. El diseño ha aparecido en los archivos de Red Dead Redemption 2. Mucha gente baraja que esto es porque un port de Nintendo Switch está en camino. Yo os digo que esto no es así. Este archivo, esta imagen del diseño del mando peo de Nintendo Switch. Es por una razón súper sencilla. Y es la siguiente. Y es que Steam tiene compatibilidad con varios mandos que existen en el mercado. Está el de Xbox. Xbox One. Tenemos el de Steam. Y también tenemos el mando peo de Nintendo Switch que es compatible con Steam. Por lo tanto, lógicamente, la interfaz del mando de Red Dead Redemption 2 tiene que cambiar si se cambia de mando. Y aquí entra esa famosa imagen. Ante todo esto, Instant Gaming ha hecho como listar el juego, ¿vale? Ha listado, esto es un hecho, ha sido listado Red Dead Redemption 2 para Nintendo Switch. El titular es correcto, pero esto es por un motivo muy sencillo. Y es que se está hablando de este juego porque se está rumoreando. Pero yo os digo que Instant Gaming no tiene ni puta idea. Una prueba de ello, ¿cuál puede ser? Pues que en los The Game Awards del año pasado y del anterior, listo juegos que nunca aparecieron. Metroid Prime 2 4, Metroid Prime Trilogy y muchos títulos más. Al final, se han quedado en nada. Se han quedado en nada. Y quiero tranquilizar a todo el mundo de que no se haga bajas mentales con esto. No esperéis Red Dead Redemption 2 en Nintendo Switch. Que sale de puta madre. ¿Vale? Pero yo creo que no va a salir. Porque es un título... Bueno, que yo creo que si Rockstar tiene que sacar un juego para Nintendo Switch, yo creo que tiene que ser GTA V. Por ser lo que es y por ser lo que ha vendido. Y eso es lo que yo creo, ¿vale? Eso es lo primero. Luego también se estaba hablando de un Kingdom Hearts. ¿Vale? Hay algún medio de comunicación. Algún... Alguna persona que está metida en el mundo de Nintendo. Que se estaba barajando una posibilidad de un Kingdom Hearts exclusivo para Nintendo Switch. Yo como fan de Kingdom Hearts y que sea un poquillo del tema. Ojo, yo no descarto nada, como siempre. Yo creo que veo más posible una recopilación que un título exclusivo de Kingdom Hearts para Nintendo Switch. Que ojo, puede ser el caso. Pero viendo la tendencia que ha tenido Square Enix a recopilar todo en una o varias plataformas de todos sus títulos. Veo muy aventurado de repente otra vez volver a las exclusividades que, ojo, pueden ser posibles. Pero no lo veo tan pronto anunciar ya un nuevo título de Kingdom Hearts. Sobre todo para Nintendo Switch, ¿vale? Ni para PS4 tampoco. Yo creo que Kingdom Hearts debe tomarse un ligero descanso de desarrollo para el siguiente juego. Y que sea enfocado en todas las plataformas posibles, ¿ok? Así que yo creo, para resumir, que Kingdom Hearts va a estar en recopilación para Nintendo Switch. Pues lo que yo desearía. Y lo que creo que es más posible, ¿ok? Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la última pregunta. ¿Cuándo crees, José Angus, que va a ser el Nintendo 10? ¿Cuándo crees tú que va a ser este Nintendo 10? Yo os voy a decir lo que yo creo. Yo creo que va a ser la semana que viene el 8 o el 9. Yo creo que va a ser en enero. ¿Por qué? Porque en enero, como he dicho, llevamos muchos meses sin un Nintendo 10. Y el año pasado iba a ser el Nintendo 10 en enero. Pero debido, según dicen algunos insiders, al retraso de Metroid Prime 4. Debido a ese retraso se tuvo que retrasar también el Nintendo 10 a febrero. Y ya hemos tenido antecedentes. De hecho, en enero hubo un Nintendo 10 mini enfocado a muchos títulos. Como The Worlds With You, Dark Souls, entre muchos otros. Así que no es descabellado que no nos encontremos un Nintendo 10 en enero. También para contrarrestar el lanzamiento del anuncio de PlayStation 5. Y también para contrarrestar el de Microsoft. Y nos encontremos, pues, oye, no tenemos consola, pero tenemos esto. Y es eso. No digo que sea un bombazo, pero va a haber algún titulillo interesante que la gente diga. Oh, esta consola me la compro. Y sobre todo, pues, bueno, que Nintendo Switch. Y esto lo digo en primera persona porque ya sabéis que te bajo en una tienda. Pues está vendiendo muy bien. Sobre todo porque la gente se está esperando para, digamos, el 2020 con PS5 y Xbox Series X. Que ya estamos en 2020 a finales. Y yo creo que tienen que aprovechar ese tirón que está dando Navidades Nintendo Switch. Para sacar juegos guays para esta consola, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que yo creo. 8 o 9. Si no, mediados. Y si no es en mediados, lógicamente, tampoco descartemos que salga en febrero. Pero yo creo que enero sí que va a haber una presencia de Nintendo. Va a ser interesante. Se está aveando de ello. De hecho, algún insider como Captain Tsubasa, creo que se llama, en Resetera también ha aveado de ello. En Minigoyers, no sé si ha dicho algo, pero está aveando también de varios temas. Sobre todo ports de Wii U y demás, que se han aveado tanto... Seguramente dice que no hay muchos. Yo creo que son Pikmin 3D y Mario 3D World. Se está hablando mucho de Nintendo. Y cuando... Gryoson agua lleva. Por último, para decir, GameStop ha listado varios juegos de Nintendo Switch. Sin nombre, sin fecha. Un placeholder. Y que yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Que GameStop es una cadena de tiendas más seria que Instant Gaming. Ojo, que los juegos en Instant Gaming están súper baratos. Pero yo creo que en ese caso, yo creo que le ha pifeado un poquito. Y GameStop yo creo que ha listado como unos 12 juegos. No sé si van a ser más, si van a ser menos. Pero cuando hace esto, normalmente es porque va a haber un evento de Nintendo que anuncie títulos. Y yo creo que Nintendo Direct es el formato que encaja bien con este suceso. Así que yo creo que eso es todo. Ya había dado muchísimas cosas. Me ha alargado mucho. Pero yo creo que más o menos está todo clarificado. Todo aveado. Y que me gustaría saber vuestra opinión de todo esto. ¿Creéis que va a haber un Nintendo Direct? ¿Os gustaría? ¿Os gustaría? Es una cosa. ¿Creedlo? Es otra. Me gustaría que me dijerais vuestra opinión. También me gustaría saber en los comentarios qué opináis de los gomones estos y tal y cual. Yo los he comentado. Os he dado mi opinión. Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que hablemos de videojuegos. Que opinemos y que lleguemos a una conclusión final. Que sea cual sea. Está bien el debate en todo esto, ¿vale? Y yo creo que eso es todo. De nuevo, antes de acabar. Lo siento si no he hecho los videos que me gustaría. Tengo que volver al ritmo. Tengo que volver al canal. Soy consciente de ello. Pero esto no os dejo de ser una persona. No os dejo de ser un ser humano. Y a veces, pues, me cuesta más de lo normal. Y lo único que os pido, ¿vale? Lo único que puedo pediros, por favor, es que me deis todo el cariño que siempre me dais. Y si podéis, un poquito más. Para seguir haciendo contenido. Que tengo muchas ganas. Porque la verdad es que esto me gusta. Y me gustaría que mi futuro sea enfocado a esto. Y que agradezco nuevamente a la gente que se ha suscrito en 2019. Para unirse a este canal. Y ya dejo de estar así un poco ñuño. Pero ya está. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya molado. Me deis vuestra opinión en los comentarios. Y si no estás suscrito, suscríbete también. Para conocer lo que viene siendo mi canal. Que seguro que te va a gustar muchísimo. Así que nada. Un besazo. Dejad un buen me gusta. Dejad vuestro comentario. Que quiero saber vuestra opinión de verdad. Siempre lo leo. Sea para bien o para mal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. Chau.